Gloria a tu nombre, gloria a tu nombre, Padre mío, Padre nuestro, Padre mío, Padre nuestro. Gloria a tu nombre, gloria a tu nombre, Padre mío, Padre nuestro, Padre mío, Padre nuestro. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 es que me has enamorado, yo quiero estar a tu lado, es que me has enamorado, yo quiero estar a tu lado, con esa mirada dulce mi vida tú has conquivado. Gloria a tu nombre, gloria a tu nombre, Padre mío, Padre nuestro, Padre mío, Padre nuestro.